Nunca me sentí tan solo, nunca me sentí tan triste Porque casi siempre lloro con tus chistes Nunca me sentí tan frágil, nunca me sentí tan roto Porque soy el aire mágico en tus fotos Nunca me sentí tan parte de la nada como ahora Nunca me sentí tan lejos de vivir Nunca me sentí tan totalmente ajeno a disfrutar de lo que menos interesa para ti Nunca me sentí tan ciego, nunca me sentí tan mudo Aunque escupo fuego cuando te saludo Yo nunca me sentí tan torpe, tan inútil, tan ficticio Nunca me sentí tan piedra, tan reptil Nunca fui capaz de ver la vista gorda A las lágrimas más sobras que invadían mi carril De un día para el otro soy el promo de la fiesta El borracho del casino, el letrista de la orquesta De un día para el otro soy el bache del camino El estruendo de la fiesta Soy el corcho en tu copa divino No supiste de los mustias que se han vuelto No supiste de los mustias que se han vuelto Ahora mis venas no supiste de mi angustia Hecha de cal y de arena Yo nunca quise estar inmerso en el mar de tus rencores Nunca quise hundirme en un lugar así Siempre supe que los hechos más confusos son ventajas Y que el abuso es una forma de vivir De un día para el otro soy el plomo de la fiesta El borracho del casino, el letrista de la orquesta De un día para el otro soy el bache del camino El estruendo de la fiesta Yo soy el corcho en tu copa divino No me digas nunca más que puedo hacer por mí Han pasado tantas cosas que alguien tiene que orientarnos Para que yo entienda las más simples evidencias Para que tú entiendas mi cadencia De un día para el otro soy el plomo de la fiesta El borracho del casino, el letrista de la orquesta Molesto y te molesta De un día para el otro soy el bache del camino El estruendo de la fiesta Yo soy el corcho en tu copa divino ¡Gracias!